El gobernador Marco Mena asistió como invitado al primer informe de gobierno de su homólogo de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, que se realizó este miércoles en el Centro Cultural y de Convenciones, ubicado en el municipio de Santa Lucía del Camino. En representación del presidente Enrique Peña Nieto, asistió el secretario de Salud, José Narro Robles. También estuvieron los gobernadores de Durango, José Rosa Saizpuro, de Chiapas Manuel Velasco, de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas, de Puebla José Antonio Gali Fallad, del Estado de México Alfredo del Mazo Maza y de Yucatán Rolando Zapata Bello. Con información de la redacción, ahora noticias.